¿Tu nombre por favor? Bueno, Jessica Sosa me llamo. ¿Y perteneces a una...? A la agrupación San Issa y Acadien Funes. Ajá. Ustedes, el propósito que tienen es de formar una filial del Club Boca. Del Club Boca, exactamente. Contame cómo nace esta inquietud y en qué situación se encuentran. Bueno, estamos, nosotros hace 20 días que hemos formalizado para una agrupación y bueno, y llegar el propósito justamente de que la filial de Boca Junior esté Acadien Funes también. Ajá. El propósito también de eso es que estamos haciendo eventos solidarios y hemos elegido justamente para hacer un evento solidario para festejar al día del niño a un merendero. Y hemos elegido el más carenciado de Acadien Funes que sería el merendero en granito de arena. Granito de arena. Sí. ¿Dónde queda el granito de arena? El merendero en esta arena queda en Barrio San Martín por la calle Domingo Cabrera. ¿Muchos chicos asisten a ese merendero? Sí, vamos a una alrededor de 40 niños. 40 niños, sí. ¿Y ustedes van a ayudar? Sí, estamos juntando, haciendo una colecta de alimentos a los precederos. Sí. Sea té, azúcar, yerva, gelatina, galleta, todo lo que sea para una merenda para los niños. Y también estamos sumando que colaboren con un juguete porque tenemos pensado obviamente el sábado 26 festejar el día del niño justamente para los chicos merendero. ¿En dónde se va a llevar a cabo la actividad? ¿En el mismo merendero? No, en acá en la Plaza San Martín. ¿La actividad va a consistir entonces en recibir donaciones? Sí, en donaciones, exactamente. ¿Desde qué hora a qué hora? De 3 y media más o menos hasta las 6 de la tarde. ¿El espíritu boquiense es justamente eso, ser solidario? Ser solidario, justamente. Lo hemos agrupado con los chicos para hacer estos eventos y ayudar realmente al niño o a la persona que lo necesita. Ah, ¿el club no solamente se dedica al deporte sino también a la actividad social? También, a la actividad social solidaria, sobre todo. ¿Algo más que agregar? No, nada más. Ah, sí, otra cosita más, el que quiera colaborar, bueno, llegarse al bar. Nosotros estamos juntando a los gente en la terminal. Eschnoter se llama. ¿Cómo se llama? Eschnoter, sería. Sí, y allí es donde están justamente recibiendo los respectivos donativos. Sí, exactamente. Ahí se encuentra el muchacho Luciano Quintero que va a estar recibiendo las donaciones que lleven ahí al bar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.